A raíz de los controles que está haciendo la policía por estos días con motivo del Mundial de Futsal y las ferias de Bucaramanga, se logró capturar al sujeto de 35 años conocido como el presidente. Las autoridades revelaron el modus operandi del individuo. La Fiscalía había emitido una orden de captura meses atrás, luego de la denuncia interpuesta por una de sus víctimas. Sin embargo, este no es el único hurto que el individuo cometió. En Cúcuta y Tún, el hombre habría realizado otras actividades ilícitas, robando elementos avaluados en casi 10 millones de pesos.